Muy buenos días gente, ¿cómo andan? ¿Qué estaban haciendo? Y ahora voy a contarles lo que hice del 27 de agosto al 2 de septiembre Lunes 27 de agosto Fue como la tercera clase de gimnasia que tuve en todo el año Finalmente estaba tan feliz de volver Solo que estaban en evaluación El primer día que llegué, supuestamente la semana siguiente Había evaluación de una coreografía que había que hacer por grupos Con la canción que elijan, qué sé yo Y la tenían que dar, él se iba a hacer la nota del trimestre Y yo voy a gimnasia con Ailén, así que me metí en su grupo Me aprendí la coreografía y me tomaron la evaluación Usamos la canción, creo que la canción se llama I like it like that Es la de Cardi B con no sé quién Y creo que fue bien, incluso dos no fueron Y tuvimos que cambiar la biografía en ese mismo momento Porque obviamente teníamos que resolver cómo hacíamos con dos personas menos Pero bueno, salió bien igual Igual no sé cuánto me saqué Me enteraré cuando me entreguen el boletín Muy buenos días gente, ¿cómo andan? ¿Qué estaban haciendo? Perdón por no haber filmado casi nada la semana pasada Pasa que entre esta semana y la semana que viene Cierran el segundo trimestre Y como ya saben que de hecho me pasa el primer trimestre Me vuelvo loca porque todos los profesores te mandan un montón de cosas Y qué sé yo, entonces estoy haciendo un montón de cosas Y esa es la razón por la cual no había filmado tanto Por esta semana espero poder filmar mucho más Porque ya me arreglé un poco con los tiempos Y qué es lo que voy a ir haciendo, qué día, etc, etc, etc Así que espero filmar mucho Y no hacer como el sábado que dije voy a filmar mucho Y no filmé nada el resto del día Miren las cejas Tengo cejas de nuevo Acá atrás Yo me puedo hacer una colita más o menos Igual sí Tipo de las chiquitas como cuando Como cuando sos bebé y te agarran un mechoncito así Te hacen la colita y te queda todo así Algo así puedo hacer Al menos Martes 28 de agosto No me acuerdo si les dije Pero había hecho una evaluación de inglés Que no estaba muy segura de cómo me había ido Tipo Para inglés nunca, jamás en la vida estudio Pero me va bien Y esta tipo la hice A medio adivinando Qué es lo que tenía que poner Y dije ok Espero un 7 Al menos Porque No tenía ni idea De lo que puse No estaba segura En la mayoría de las cosas Me saqué 10 Y Me ponía a pensar Tipo En la prueba de matemática Pensé que estaba todo bien Me saqué 5 Y en la prueba de inglés Que pensé que estaba todo mal Me saqué 10 Y Ok Creo que llegamos al tiempo Donde está la temperatura perfecta Donde hace alrededor de 20 y tantos grados Puedo andar así en mangas cortas Como me gusta a mí Y no me muero al mismo tiempo de calor Wow Pensé que este día nunca llegaría 29 de agosto Finalmente vino el electricista Y arregló todas las luces Y ahora tengo luz En toda la casa Incluso mi hermana Tiene luz de luz En su habitación Así que Lo que sí es que Después iba a volver Para conectar Los aires acondicionados A no sé qué cosa Porque lo más probable Era que Vuelva a pasar lo mismo En verano O sea Si pasó eso En invierno Cuando prendíamos las estufas Iba a pasar lo mismo En verano Cuando prendamos Todos los aires acondicionados Hola gente ¿Cómo andan? ¿Qué estaban haciendo? Hoy no había clases Porque bueno Había jornada docente Así que no teníamos Que ir los alumnos Son las 9 y media De la mañana Y la cámara está sucia Bueno Creo que sí Es sucia Bueno no importa Parece estar medio nublado Afuera Ayer pasó algo muy loco Va Loco Entre mi habitación Me estaba Incinerando Más o menos Pero salía de mi habitación Y estaba Te congelabas No entiendo O sea Y tuve que dormir Con una ventana abierta Porque realmente El calor que hacía Entre mi habitación Era insoportable Y eso O sea No tenía la estufa prendida Es más Me saqué una frazada Porque Estaba muriendo ¿Qué está pasando? ¿Te das cuenta Que el invierno Se está yendo Cuando todas Sus tortugas salen A comer Y a tomar agua? Ya dejaron De hibernar Ay que lindas Después fui a la dermatóloga Porque hace ya un tiempo Ah tengo el collar al revés Lo dejé así a propósito De hecho Eh Hace un tiempo Ustedes vieron que yo Siempre uso collares Bueno Cuando estoy así Ven que La tirita Me raspa Esta cicatriz de acá Y yo pensé Que era por eso Puede ser que sea por eso Igual Pero nunca lo supe Me daba como Unas repuntadas Y me redolía Incluso si me toco así Más o menos Me duele todavía Y está como Bah no sé si lo ven ustedes No me da la luz encima Eh Está como medio hinchado Tipo Como la línea esta Que se ve ahí Sobresale para afuera Entonces fui a la dermatóloga Y me dijo Que tenía Hipertrofia En esta cicatriz Y atrofia En esta otra Acá Tipo Hipertrofia Es que está mal La cicatriz Tipo Está sobresalida Y está lo contrario Está Hundida Que tampoco debería pasar No debería pasar Ninguna de las dos Tendría que estar todas Como Esta de acá Que no tiene nada O Esta de acá Que tampoco tiene nada Tipo Le pasas la mano Y es como Pial normal Lo que me recetó Lo que me recetó Fue Esto Que es como Un gel Que se llama Sicaplast Gel B5 Acelerador De la reparación Epidérmica Supuestamente Lo arregla Hace Un mes Que me lo estoy poniendo Y en el este Creo que mejoró Bastante Porque antes Era toda la línea Y estaba como Muy hinchada Y ahora solamente Hay un Poquitito Acá Ahí Pero no Tanto Y además Ya no me duele El de este otro No sé Nunca había visto Que estaba muy hundido Pero bueno La dermatología Se fijó Y dijo que sí Así que no sé Que este Si sirvió O no Para ese Porque Nunca noté Que esté muy mal Y ahora lo noto Igual Que igual lo notaba antes Y qué sé yo Este sí está mejor Y bueno Salió tan caro esto Que más le vale Que funcione Salió como 500 pesos Real Ok Hoy todo el día Hizo 24 grados Hizo un recalor Tengo short Tengo una remera De mangas cortas Y se puso a llover Me estaba poniendo feliz Porque Ya parecía Casi primavera Que casi es primavera Faltan 20 días Más o menos Va 23 23 24 días Algo así Pero ya está llegando Finalmente Y estuvo lindo Con re sol Hacía calor Y después se puso a llover Y empezó a haber viento Y al parecer Va a ser frío Toda la semana que viene Nada Re triste Acá estoy haciendo El trabajo Todavía Pero lo tengo que entrar mañana ¿Se acuerdan que lo estuve haciendo Hace como 45 años? Bueno Obviamente De alguna manera Siempre termino Terminándolos El día anterior No sé por qué Encima los empecé hace un montón E igual El día anterior Terminándolo No puede ser 31 de agosto Fue viernes Y en el colegio Con una profesora de arte Fuimos al edificio Donde están los nenes De primero De primaria Mis compañeros Hicieron una pequeña Representación Y después Entre todos Ayudamos A los nenes A pintar Diferentes cuadros de Van Gogh Ellos elegían Y pues les dábamos Un par de opciones Y ellos elegían Y los pintaban Y había algunos nenes Que me quedé Bastante impresionada Era como Pintaban mejor que yo Y no estoy diciendo Como que yo pinto bien Pero Yo tengo 17 Y ellos tienen 5 Esa es la diferencia Era como Wow Estos nenes Tienen talento Era muy loco Porque yo al principio Dije ¿Cómo van a pintar Cuadros de Van Gogh? Siendo que Yo Con mi grupo Éramos 4 personas Pintando Un cuadro de Van Gogh Y tardamos 2 semanas Y ellos En 2 horas Tenían que Hacerlo Ahí Era como Y les salía bien Increíbles Estos nenes Increíbles Yo cuando era chiquita Odiaba pintar No me gustaba Para nada No sé por qué Pues no me gustaba Otra cosa que les quería contar Siempre parece que Estoy promocionando Alguna aplicación Pero no me pagan Por decirlo Como por milésima vez Simplemente Son aplicaciones Que uso Y que me gustan Y en este caso Es Plant Nanny Que es básicamente Una aplicación Que te ayuda A tomar agua Tampoco quiero ser La típica Youtuber Es como Tomen agua Es lo mejor del mundo Aunque sí Porque Hace bien Es verdad No es que Es mentira Y Todo el mundo lo dice Para que Tomen agua No tiene sentido Hace bien en serio Y en esta aplicación Es muy tierna Porque vos elegís La macetita Y la plantita Abajo Te aparecen Tipo Las cantidades de agua Y vos podés elegir Que Container Lo pones Y Cuantos mililitros Tiene cada uno Tipo Yo puse Una botella Que tiene 500 mililitros Porque mi botella Tiene 500 mililitros Obviamente Cada vez que tomás Lo pones ahí Y es como Que se riega La planta Y entonces La planta Va creciendo Y cuando llega Al punto máximo Lo pasas Como al jardín Como la plantas En el jardín Y así Puedes tener Un montón De plantas Y es genial Es muy lindo La animación Es muy tierna Muy linda Les voy a poner Una foto acá De la plantita Que ya tengo Sábado Primero De septiembre Ya septiembre No puedo creer Que estemos en septiembre Falta nada Para navidad Uy Se re adelantaba Igual sí Ya casi Ya casi voy a llegar A un año De estar en YouTube Chicos El 20 28 29 ¿Cuándo fue? Algún día De noviembre Fue el primer día Que empecé a subir Videos en YouTube No lo puedo creer Pasaron muchas cosas Este año Pero bueno Este día Primero De septiembre Sábado Fui A Una Fashion Market Harashuku Fashion Market Que fue En un colegio En Capital Que diferentes Tiendas de ropa Accesorios Y otras cosas Van A vender Sus cosas Obviamente La mayoría Son Por internet No tienen Un local En algún lugar Algunas sí Pero hay algunas que no Y yo las sigo En Instagram Pero yo tengo Tengo un problema Con comprar Cosas Tipo Prendas de ropa En internet Y cosas así Pues como si no lo veo Como me queda No sé Qué va a pasar Pero Fui ahí Ahí te puedes Probar Todo En los próximos Videos Voy a mostrarles Qué es lo que Compré Dónde los Compré Sus cuentas De Instagram Todo Todo ese tipo De información Así que no Suelen Suscribirse Así les llega La notificación Cuando suba Ese video Estuvo Muy Muy lindo ¿Ahora cómo comes? No ¿Ahora cómo comes? ¡Aaah! Quiero hacer una pequeña Aclaración De por qué No estuve filmando Últimamente Y es porque Quiero que sepan Que Esta Estuvo siendo Mi vida Últimamente Un completo Desastre Hola Domingo Dos Del Nueve Ese fue el día Que empecé A hacer todo esto Dije Tengo que Reorganizar Todo esto Porque no puede ser Que estés filmando Tan poco Haciendo tan poco Entonces Dije bueno Voy a reorganizar Todo Y acá estoy Reorganizando Todavía Un mes después No es un mes después Todavía no es octubre Pero casi Así que Espero que les haya gustado El video de hoy No se olviden De darle click En me gusta De suscribirse De comentar De compartir el video De seguirme En todas las redes sociales Que están acá abajo En la descripción Sin más nada que decir Espero que tengan Una muy buena semana Chau No se olviden de suscribirse